Escúchame María Pía, quiero que me cuentes, el día de mañana es el día del niño y por supuesto lo vamos a celebrar a lo grande, ¿no es cierto? Bueno, no lo aceptes. Estoy contenta porque nos hemos animado a hacer un show que se llama Guerra de Juguetes y efectivamente mañana nos presentamos en Plaza Norte, son tres únicas funciones, nada más y estoy sorprendida con la aceptación del público, la verdad que es un regreso muy bonito así que vayan de una vez a Teleticket de One y Metro a comprar sus entradas porque ya se están acabando. No, ya me han dicho, están rayando con las entradas. Van a ver guerreros. Están Rafael y Mari Ribarren. Mari Ribarren. No, no, por supuesto, pero hoy en esta fin todas, María Pía, vas a hacer un show aquí también con nosotros, por supuesto, empezando ya. Escúchame, María Pía, pero ¿por qué es trío Anabel? Se supone que... Sí, no, no entiendo, en verdad. Con la película le van a decir tu comentario, Porchela, que horrible. Con la película le van a decir tu comentario, Porchela, que horrible. Pía, ¿a qué hora son los funcionarios?